el problema del azúcar en todos los hermanos te ruego señor por esas situaciones quirúrgicas que a través de esta oración ya no se van a a llevar a cabo gracias por aquellos que están en los hospitales sácalo señor, restáuralo dales una nueva oportunidad como muchos de nosotros la tenemos ahora bendícenos Jesús bendícenos a través de tu palabra en el nombre glorioso de Jesús oramos amén y amén le damos un buen aplauso al señor un poquitito para atrás ahí está ya que están aquí los estudiantes y también nuestro culto de jueves el tema es es bien bonito se llama tus derrotas cuando hicimos el primer culto del año yo preguntaba así al azar como terminó su año en victoria regular mal super mal miserable arruinado maltratado y yo le pregunté a los hermanos ahora pregúnteme a mí ¿cómo termina el año? re mal no termina bien entonces necesito hacer una nueva estrategia para vencer para vencer mis problemas este año y esa estrategia no puede ser fuera de los largos de las manos de Jesús no puede ser si Jesús no lo toca a usted está fuera del perímetro de protección está solo para eso es el callado he voladito de seis pies el porte de Jesús para alcanzar con él a las ovejas están heridas y poderles curar allá curaban todo con aceite de oliva curaban las ovejas que se tropezaban en las rocas y se rompían mucho las piernitas y esas cositas pero muchas veces nos alejamos tanto que el callado ya no alcanza puede que alguno de vosotros nos haya pasado nos haya pasado eso comenzaste a juguetear por ahí te revolcaste por allá y pensaste que que no era cierto la palabra de Dios tus pecados que podíamos vivir y eso es un problemón que podíamos vivir en completa rebelión con Dios y por el mismo sendero inducimos a nuestros hijos pequeños medianos grandes casados por el mismo sendero vivimos en completa relación entonces viene una serie de derrotas si yo quisiera hablar de derrotas ahorita podríamos hablar de las derrotas de las tarjetas de crédito las derrotas de las tarjetas de crédito ay que mis tarjetas ay que las tarjetas hay unos que se encuentran en su jueguito yo no sé como es eso que le abonan 10 pesos y se gastan 20 yo no entiendo eso ahí voy dicen tapando un hoyo y abriendo otro hoyo yo no entiendo como es esa cosa y vivimos en continua derrota y llega un momento en que la derrota nos arrincona como dijo hoy en la mañana el expresidente de la asamblea legislativa de de Caracas Venezuela de Osdabo Cabello nos reculan dijo una palabra que antes se usaba mucho aquí quizás allá en Venezuela todavía sos nos reculan dice entonces vamos vivimos de derrota en re derrota la cena a partir de las 5 de la tarde en vuestras casas se trata de comentar derrotas mirá si Anantes pudo llegar con la gasolina que traía el carro mirá si la llanta traía un clavo ya como a las 8 y no tenés ahí 5 pesos que vayamos a la llantera ya que le pongan un taco o un parche vamos derrota tras derrota tras derrota no que que bruto que vamos a estar ahí tirados en el piso pero no hay victorias y te hago una pregunta que yo me hago y entonces de que te sirve tu cristianismo si Cristo no te da nada Cristo no yo ya no vengas ¿para qué pues? así le pasó a la primavera árabe le habían dicho que les iban a dar aquí que les iban a dar doncellas que se si inmolaban les iban a regalar 15 vírgenes al llegar al cielo y no y no pasó nada en el evangelio se llama apostasía no pasó nada hemos perdido un montón de personas incluso yo algunos parientes no pasó nada yo coloco algunas familias que no pasó nada ¿y para qué voy a ir? si yo era consejera yo fui aquí fui allá yo de varón era era que esto que contaba ofrendas que costejas ¿y qué pasó? nada al contrario me quitaron el trabajo y el otro día hacia el a la garduña me cayó mi balazo iba yo en el bus y se armó la bala a mí me cayó y usted dice bueno y entonces Dios tiene la razón yo no estoy diciendo que no yo siempre he sido la persona que usted debe de cuestionarse con Dios usted no ande envenenando a otra persona yo no sé yo yo lo cuestiono yo sí yo acabamos de tener una oración allá en en hospedaje de Santa Marta ahí con con los compañeros de trabajo larga yo lo cuestiono yo lo cuestiono Señor dice que no te molestes por cuando los impíos prosperan yo le decía al Señor con de corajal hombre con de corajal dale más a nosotros no nos cae pero nada y es cierto tu palabra lo dice que pronto no van a estar pero mientras tanto no deja uno resentir pues vamos en gran desorden sexual y gran desorden de esto de sus vidas y pariendo hijas por doquer y de todo y prosperan prosperan y lo Señor no me cuadra no me cuadra porque yo a mí viendo el payaso soltando la carcajada digo la manada no me perdonan ni una he estado muerto dos veces me han metido tres balazos he ido a la cárcel por gusto por puro gusto me han operado la cabeza me han destapado el coco por gusto yo primera vez que lo digan no había hecho nada a mí me hicieron yo no había hecho nada yo no había hecho nada ahí estaba hablando con el pastor yo en mí hace un momento y que vamos a hacer me dijo nada le digo yo tengo que hacer algo me dijo pues si hijo pero calmadito yo no había hecho nada con la lengua ahí del lado hasta aquí mire yo no había hecho nada no había hecho nada me cayó a mí yo pensé que yo era un culpable yo pensé que por eso estaba ahí tirado en una camilla muerto que yo me había portado mal que yo había hecho una tontería y cuando ya volví en mi estupidez yo no había hecho nada no era yo era otro y a mí me cayó tres infartos noventa minutos muerto ya ese voladito de pi ya no pasaba y Dios me regresó los muchachos de seguridad ahí llorando y todo y se portaron muy bien pero ¿qué sucede? hermanitos a eso nos enseñó el pastor de Cojutepec a esas situaciones se le llama la soberanía de Dios hoy te callas hoy te callas Dios no ha nada ocurre sin que Él no lo permita aguanta hay un versículo bien lindo que dice dice no pasará ni que ni una palabra ni una aunque todas cotas y todas se cumplan no se preocupe no se preocupe si los reyes magos no se perdieron desde el oriente usted no se va a perder este año cuidado con las batallas hay pastores graduados sin agradecimiento para Dios no hay corazón para Él como hay hermanos en Cristo que viven en abierto y hermanas en abierto desacato al Señor pariendo hijos e hijas en desacato que en mi cuerpo tiene toda la razón tiene toda la razón yo no me puedo pene lo único que yo de vez en cuando le recuerdo al Señor que a mí me borró parte del casete ciertas cosas que ya no puedo hacer que estoy bien para hacerlo pero no puedo no puedo manejar ¿cómo es que no voy a poder manejarme? si he corrido carros he corrido motos no puedo manejar no calculo bien en la izquierda más que todo entonces dije yo no si yo había dicho que a los 72 años ya no iba a manejar no puedo jugar sudoku borrado el casete completo no otras muchas cosas no se me ha perdido mucho pero yo me consideré cuando vi al montón de gente en mi casa derrotado ¿verdad? había ido a la batalla pero yo creí que batalla no que me vi en una trifulco del estadio Cucatlan ese asunto ¿no? también hay pastores de iglesias que no le temen a Dios y hermanos allá en Venezuela nos recordaron esa palabra ¿verdad? habían tres diputados de la oposición del estado de Amazonas indígenas llegaban con sus plumas aquí jóvenes que anduvieron parece que comprando votos y el oficialismo los controló y consiguió la gente y los demandó y los acaban de quitar entonces dijeron esa palabra que quiero que esté la prenda esta asamblea está en desacato o sea están rebeldes como la corte suprema de justicia de algo así y vinieron los otros y dijeron no, 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 no vamos a quitarles el nombramiento de diputados porque no, no, no vamos a acatar no queremos estar en desacato ¿cuántos de nosotros estamos en desacato con Dios? pastores personas hembras varones usted hace lo que le viene en gana no me venga con paz a usted le vale un pepino acostarse con la mujer del prójimo mientras la otra se deje yo no le temo a Dios y lo digo porque aquí están estudiantes señoritas y señoras del colegio de teología pastores de iglesia no le temen a Dios no le temen a Dios en las finanzas en las conquistas dice que otra vez que dice ministerios cristianos vidas cristianos sin derroteros cristianos que hay para Dios este año fíjense que para poder salir yo tengo que administrar mis alimentos porque no puedo no puedo almorzar por ejemplo o comer cualquier cosa nada mañana tengo que ir a ver un médico supuestamente tengo que cuidarme yo sé que estoy enfermo del estómago tengo que cuidarme una estrategia no puedo hacerlo por otro lado cuál es tu ministerio este año cómo vas a servir a Dios cómo te vas a acercar al Señor qué vas a hacer o todo lo que tienes en mente es tu bendito colegio universidad tus materias tus hijos como dijo el Papa Francisco desde ese día yo lo vengo a estar balbuceando un poquito hasta que se puso bien las pilas y lo dijo que las señoras no deben de entregarse totalmente a la esclavitud de los hijos tienen que dejar un tiempo para atender también las necesidades del resto de la familia y las necesidades de la sociedad también como decir ir a pan y chocolate ir a ver eso decía el Papa Francisco no sólo que el niño el niño el niño la niña la niña la niña el niño el niño yo le digo pero entonces qué usted es débil y yo le hablaba a usted la semana pasada de las circunstancias circunstancias son eventos inesperados circunstancias es que usted vaya para el aeropuerto y le choca en el carro eso es circunstancia usted no iba a excesiva velocidad usted no había tomado usted no todo ¿no? ¿sí? ahora pastores pastoras y cristianos quieren terminar con la fortaleza de su ministerio no se herede en pasiones sexuales los niños son muy lindos pero los niños el amor de madre siempre lo hemos visto en psicología hace años lo enseñamos el amor de madre no se puede tomar como una bendición el amor de madre es una maldición ¿qué es maldición? la frecuencia de necesidades esa es maldición yo solo paso necesitando bendición que te dan cosas y maldición entonces el amor de madre ¿por qué? solo le pongo un ejemplo una vez nos vino a hablar una señora cristiana muy buena la señora tenía su negocio allá en el reloj de flores pero más adelante ahí por el asunto necesitaban los trenes del cemento y nos vino a decir que fuéramos a recoger una niña que estaba tirada en el suelo y la mamá estaba vomitada eran como las 11 de la mañana con pleno sol y la mamá vomitada porque era drogadicta y que no sé qué y que no sé cuál y nosotros pues por el albergue infantil salimos corriendo ahí según nosotros a recoger la niña ahí ahí cuando tocamos la niña pegó un grito la mujer a mí no me roban mi hija desgraciado como la suelta pero si la niña se estaba muriendo no la suelta pero esa mujer está loca que no quiere soltar a esa niña otro día nos pasó igual en Apopa pero ahí se la logramos traer porque la alcaldesa se metió no lo va a creer porque como la alcaldesa mandaba ahí y ahí iba como su tercer o cuarto periodo pues ahí nos quedó la niña en el albergue yo no sé qué pasó la cosa es que la niña fue a parar a Cuba estudió medicina y ahora es médico en Venezuela así se teníamos razón pero la mamá no quiere y sin embargo con el tiempo apareció la mujer queriéndonos demandar que dónde estaba la niña entonces le pedimos a los señores de la universidad de La Habana que nos mandaran fotos de ella y todo y la señora se calmó cuando vio que estaba bien verla con su chaqueta visitando camas y todo se calmó pero nosotros somos pastores y los derroteros que tenemos en este año solo son humanos voy a cambiar carro voy a comprar ropa voy a hacer esto voy a quebrar con mi esposo voy a divorciarme le voy a quitar los hijos a la mujer le voy a hacer esto le voy a hacer otro le voy a hacer daño a aquello voy a odiar más de la cuenta no tiene un derrotero cristiano y vienen problemas batallas batallas eventuales eventuales y no le van a mandar no le van a mandar aviso no oh oh recuerden que no hay cosa más electrizante que el cenido el teléfono suene a la una de la mañana no es nada bueno no es nada bueno que suene o el timbre ñe a uy quien será está preparado con el señor está preparado con el señor ok dice aquí el señor busque ahí deuteronomio 7 2 busque lo que le va a necesitar deuteronomio 7 2 está al principio no juegue con sus enemigos nosotros tenemos una serie de enemigos que no los queremos tipificar como tales varones quien es el que lo llama para ir a chupar ese es su enemigo hembritas quien es la que la llama para ir a bailar ese es su enemigo quien es la que la llama para ir a pasar el fin de semana a la playa o a una fin su enemiga todo aquel que se interponga entre dios y usted es su enemigo y aquí en deuteronomio dice cuidado no se meta con sus enemigos dice aquí y jehová de vos los haya entregado delante de ti sus enemigos y los hayas derrotado lo destruirás del todo cuidado con esas respuestas a mí si seguimos siendo amigos si nos vemos de vez en cuando eso no es terminar nada eso no es terminar nada aquí el señor habla claro haya derrotado la destruirás del todo oiga y no harás con ellas alianza no se vuelva atrás usted sabe que no le conviene no hace falta que su mamá se lo esté recalcando las malas amistades este debilitan al cristiano dice y dice y no haga alianza con ellas y mire lo que dice ni tendrá de ellos misericordia vaya pues no se meta con perdedores porque pastor eso se pasa usted anda con perdedores con con personas que no andan protestando en el colegio de teología en su iglesia en los grupitos en esto en lo otro salgase de ahí hombre salgase de ahí hombre no se meta con ellos no haga alianza con ellos no se meta en eso no haga alianza con ellos ahora cuando fueres derrotado es porque no utilizaste tu cabeza y has ido a la batalla sin estar fortalecido no le voy a decir algo yo muchas veces le digo a las personas conmigo no peleo no me va a ganar no me va a ganar ¿por qué pastor? porque yo soy amigo de mi señor las 24 horas fíjese que hay mañanas que yo amanezco ronco pero ronco yo siempre le he hecho la culpa al aire acondicionado no hermanitos de estar orando en voz alta toda la noche a mi yo les contaba el otro día que a mi no me gusta orar pujado no me gusta yo tengo que mencionar las cosas yo le pido al señor le pido mire yo soy tal hace poco le dije a una muchacha porque no creo que sea hermana le dije yo mire ese es su hijito suyo mañana a las 7 de la mañana ya no tiene ni diarrea ni temperatura ¿y qué dijo ella? se sonrió no, no, no dijo no se sonrió y lo aceptó y hablé con ella más tarde le dije no olvide mañana a las 7 de la mañana el niñito no tendrá ni diarrea ni temperatura no sé qué pasó la temperatura ya se fue y en la mañanita que le llamé para ver cómo estaba la criatura me dice yo casi no tiene diarrea me dice no acabo de limpiar y cambiar casi no tiene después me dice la misma señora anda un dolor de cabeza míreme mire le digo pásese los los roloncitos que yo le regalé le digo eso me los ha dado el hermano para que para el dolor de cabeza en el frente así pa 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 ya me puse y me dijo bueno mire le digo vamos a hacer una cosa trate de dormir trate de dormir en su casa lejos de San Salvador trate de dormir y sabe que le digo a las 12 de la noche de hoy ya no tiene dolor de cabeza no me dijo nada y yo a mi me dejan siempre lo que nosotros llamamos la cena del sereno la enfermera siempre me deja algo para comer a las 12 de la noche y es una cosa siempre bien rica por ejemplo un bol así grande lleno de melecotones en almíbar imagínense riquísimo a las 12 de la noche o si no como ayer dos bol grandecitos así uno con uvas verdes y otro con uvas rojas sin semilla a las 12 de la noche entonces yo siempre me despierto a esa hora entonces aprovecho para preguntar como va la medicina de fe ya casi se me quitó hoy hablé con ella dos veces no me dijo nada ya no tenía nada entonces yo le digo a mi no me gana ¿por qué pastor? yo eso hago todo el día mi ocupación este día ha sido estar viendo como hacemos con la con el terreno de ciudadarse porque está bastante pequeño e incómodo eso hacemos todo el día usted no me va a ganar hombre y antes decía si usted no hace lo que yo hago ya perdió ya perdió ya perdió pero no se meta conmigo porque yo solo esto hago solo esto solo esto oramos cantamos está la lista de intercesión hay milagros hay esto hay el otro yo lo hago eso y eso es lo que yo quiero que los pastores que están aquí se involucren más con Jesús no con sus propios deseos carnales vamos a construir un batisterio vamos a construir allá vamos a comprar un pick up vamos a hacer aquí si está bien está bien está bien pero eso no es cuando yo salí del seminario y le preguntan a una a que se va a dedicar yo le dije allá en Chatanuga a ganar almo le dije a ver por qué me preguntaron el otro día allá en el canal 25 cuando estaba por allá bien bonito y todo me dijeron mira Toby vas a salir al aire con tu canal de televisión si le dije yo y me dice la hermana una hermana que maneja muy bien ese terreno me dice la hermana mira Toby me dice y cuál va a ser el formato y qué es eso y qué es eso Toby me dijo si va a ser ranchera va a ser de 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 valses o va a ser de tangos o de música cristiana yo no 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 hay qué decir entonces le dije yo ah no 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 predicación continua y eso ha sido durante 22 años yo no dije dónde lo saqué yo sólo eso hago sólo eso hago estamos tratando de poner todo la radio y la televisión en digital ahora reparando un chiller me falta un compresor carísimo 80 mil dólares sólo eso hago y usted qué hace chupar fornicar conseguir quitarle la mujer al prójimo robarle dinero a su mamá embarazar a cualquier loca de esas eso es lo que hace y así quiere competir conmigo y así quiere usted ganarme a mí ese es lo que ese es el poder que tiene cómo es tú asopego fíjese una cosa la única forma pastores y hermanos esta noche la única forma es rompiendo las cadenas pero nadie nadie rompe una cadena este año sin estar de la mano con Jesús no lo hace había un pastorcito mero tontito ahí en Mariona le había agarrado a un ingeniero pero al traído mire ingenierito le decía el pastorcito en la pentecostal mientras usted no se rinda Jesús usted de aquí no sale no frega le decía el ingeniero pues era ingeniero pues a un hombre culto mire de aquí no sale el pastorcito de aquí no sale gracias y le dice y así lo tuve lo tuve por cinco meses y la señora siempre lo iba a ver la esposita miembro de los dos de esta iglesia había metido un lío tonto entonces la esposa la iba a ver todos los días había conseguido un permiso y le contó a la esposa lo que el pastorcito le decía y le dijo la señora y por qué no lo haces ah le dijo por qué ese pastor tonto quiere que aquí en el patio de aquí de no sé aquí de la cárcel ahí me inque ahí en el polvo le dijo dice que a las doce del día quiere y le dije y pues qué te importa le dijo él le dijo a nada más en el sirio que no se quería sambutir en el río bueno siguió preso allá a los días se le antojó al ingeniero después le dijo venga para acá ingenierito le dijo y se lo llevó al centro del patio como decimos en el pueblo hinca sea ahí pues y lo hincó ahí y ahora y todos los demás compañeros viéndolo ajá te ganaron la batalla que no sé qué y él estaba ahí hincado en el patio y lo hizo y lo hizo hacer la oración con grito audible a usted nunca le han hecho eso señor jesús jesús de todo corazón yo te recibo hoy imagínese grito audible como mi salvador personal total que terminó con la oración y lo hizo que repitiera no sé qué cosa el pastorcito ese eran como las once y media doce en pleno sol al ratito llamaron por el parlante fulano y tal a la como dicen siempre a la puerta cuatro con todo y chivas no sea el gringo usted también que ya ya ha andado por ahí entonces y dijo no hombre y era la señora y tenía en su mano papelito blanco de media página y era la orden de libertad uno cree sin jesús pastores no rompen pero ni un lazo de a medio y olvide si no olvide nunca aquel corito que me gustaba tanto antes Cristo rompe la cadena Cristo rompe la cadena no lo olvide no lo olvide mire yo le puedo contar no quince testimonios de personas que han venido aquí porque Cristo ha roto las cadenas de aquí no salí le dijo un juez a un amigo nuestro que hoy es pastor le encontraron cuatro o cinco kilos de cocaína no te saco le dijo el juez bueno le dije porque se ha empecinado usted en tenerme preso no te suelto le dijo no te suelto aquí no te salís entonces llegó un pastor no se como lo que lo tal que le soplaron ahí le dijeron mira hace lo que el juez te dice que es lo que Cristo quiere y le dijo el juez estoy mintiendo no se cuantos eran eran cinco kilos y solo has traído cuatro traeme el quinto y te suelto no que yo no lo tengo no hay que date le dijo a saber que paso la cosa es que lo mando a traer con el papá y el papá se lo llevó al juez le dio la orden de libertad y el pastor le dijo esto no es el juez le dijo Cristo es el que rompe las cadenas viste está hablando usted De un amor prohibido Que en el cual no se puede levantar Que ocurre tan a menudo No se puede levantar Y que lo tiene reducido en el piso A la mínima expresión Reducido ahí Porque así dice Proverbios Se va tras ella Para ser torturado No sé qué cosa más Lo tiene y no puede salir Y no puede salir Y se pone de acuerdo con su esposa O con su novia O con quien sea Para salir Y no puede salir Y quisiera salir Y quisiera volver con sus hijos Y quisiera volver a su casa Pero no puede romper las cadenas Cristo rompe las cadenas Usted no Entiende este año No Yo tengo experiencia en eso Yo nunca he tratado De salir de algo Yo solo Nunca Nunca Ya fracasé cantidad de veces No puedo Nuestro día me dice mi hijo Mira lo que pasa Que vos no querés Me dijo mi hijo Así No fregué ¿Te acordás Como decíamos nosotros Deme el guante Un trifor para salir No puede salir No quiere No puede Tenemos aquella Aquella muletilla ¿Verdad? Que dice Es más poderoso el querer Que el poder Pero sin Cristo No rompe las cadenas Y cuando rompe las cadenas ¿Cuál es tu gratitud? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a pagar? ¿Qué vas a hacer? ¿O vas a seguir? Como decían las abuelas Antes ¿Verdad? Tú nanteando por ahí Eso andar de mariposero Y todo eso ¿Verdad? ¿Verdad? A la caza y a la pesca En tu propia iglesia Pastor Viendo que ha llegado nuevo Carne fresca Como dicen en la cárcel En tu propia iglesia Viendose Hay pesca Ahí con esa situación Luego también No olvides Darle a Dios La honra y la gloria En sus victorias Nosotros somos muy A ratito Los pastores Y van con un gran traje Con un gran pañuelo Aquí Solo son sesiones Y que van a ir a predicar No sé dónde Voy para no sé dónde Una campaña No sé dónde Usted es pastor de su iglesia Ahí usted ¿A qué dice? Quédese en su casa Dice No sé Quédese en su casa Dice Y si no se mete tampoco A pelear Si no está fortalecido No quieto Papá Quieto 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 Usted puede llegar a ser Un gigante De su iglesia De su gente Un líder Aunque su iglesia sea pequeñita Puede ser un buen líder Pero con Cristo Usted solito Vale un sorbete Por no decirle Vale madre Vale un sorbete No vale nada No valemos ni pico Sin Cristo No somos nada Él nos llamó Él nos dio los estudios Él nos graduó Él nos sacó adelante Él nos concedió Un ministerio Y ahora ¿Qué nos creemos? Somos los grandes Poderosos Del apocalipsis Estamos creídos Se volaba Utiliza tu intelecto Para tomar Medidas Buenísimas Buenísimas Dice Dele siempre La honra a Dios En todos sus triunfos Ciertamente Has derrotado Adón Pero Tu corazón Se ha Envanecido Ojo Ojo Así llamó yo Los pastores Del gran Pañuelo Aquí Vean Y usted Los voy a hablar Entre pastores Tomándose un café Y hasta se les tuerce Los hicos Ojo Si Nosotros Si Ahí En Galatas Te dan pena Man Y según Se cree que Está impresionando A la gente A Dios No lo impresionamos Nunca Solo lo impresionamos Con una Iglesia Llena No Hay que El gran Concierto De la juventud Que va a venir ¿Qué? Yo en los años Tengo 45 años De estar aquí En 45 años Yo nunca he visto A nadie Que se levante Para aceptar A Cristo Cuando está cantando Dani Berrías Al contrario He visto Un montón De gente Que no viene Porque aquí Está Dani Berrías Ay Si yo Contara No cuento No estoy parando Dolores Ay Que Marco Witt Ay Jesús De Gran Romero No moleste A eso mejor Condecor Al hermano No moleste Men No Men Ganemos Sirvamos a Dios Seamos amigos De Jesús Oremos Oremos al Señor Seamos pegados A Él Ganemos Estabilizamos Un ministerio Productivo Ir por todo El mundo Y hacer discípulos A todas Las naciones Toda batalla Tiene que ser ganada Por el conocimiento De la palabra De Dios Pero hay pastores Aquí esta noche Pastores y pastorales Que ya Que salieron Grabados Ya No leen Su Biblia Si yo pudiera Hacer que nos Pusiésemos De pie Los que hemos Orado Diez minutos Este día No Vivimos En desacato Que Voy tarde Voy tarde Que No puede ser eso Como reponerse A la derrota Es fácil Hermano pastor Hermano miembro Hermano del culto No deje No deje De congregarse Aquí Hay pastores Y pastoras Hasta va a silbar Como Hay pastores Y pastoras Que si no Predican No van al culto Pregúntele a Jorge Como los Antes Como los Capturábamos Con Jorge Jorge Ya te fijas Si Si pastor Miren Ahí que agarramos Como cuatro Si no Predican No vienen Al culto Mucho Menos Diez Mar No vienen Son pastores Graduados De Aleluya Amén Siervos No vienen ¿Usted cree que Jesús No se fija en eso? ¿Usted cree que Jesús No se fija en esos detalles? Aquellas personas Que están en su casa Varones y hembras ¿Cuánto tiempo tienes De no ir a un culto? Y tú que ya eres Graduado del colegio El otro día me dijeron Mi papá Que no se que Que estaba enfermo Que crees Que mi papá Que no se que Y miré Pastor me dijo Fíjese que mi papá Es graduado Que le digo yo Si me dijo Graduado Del colegio de etiología No hombre Y ordenado Me dijo Yo tenía tres años De no venir Ay, ay, ay ¿Sabe lo que cuesta? Hacerlo a usted Pastor Treinta y seis mil Dólares Cuesta Y eso sin contar La depredación De los edificios Claro Es una inversión En el evangelio No es en usted Tenemos pastores Tenemos El seminario Más grande De Latinoamérica Y hoy el seminario Está mejor Porque lleva mi nombre Y ese nombre Y ese nombre Fue otorgado Por unanimidad Solo yo Solo yo Sí Solo yo voté No deje su iglesia Hermano No se rinda Con cuatro personas Yo conocí Un pastor Allá En En Aguachapán Que le predicaba A su empleada Y a Y a su esposa Y ahí estuvo Cinco semanas Hasta que pasó Una familia De siete Por la calle Y hablaron Con él Y ya era tarde Ya estaban ahí Ya eran Once Doce Y así Comenzó la iglesia No se rinda A usted No le han mandado A predicar Al tabernaco Lo han mandado A predicar A una iglesita Que Dios Le va a medir A usted Usted No se preocupe Si usted viera Donde andaba Yo Mire Un día Me invitaron A predicar Allí en la Zacamil Y en En la Zacamil Cuando uno llegaba Ahí Está aquella calle Que agarra Para mexicanos Al nomás Doblar así Había Un Un amate Grande Hacia la orilla Pero grande Bonito El amate Y el pastor No se si todavía Estará Es un barbudo Había rellenado El amate Con tablas Pero había Rellenado El amate Todo 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 Y entonces Le había hecho Un escalinata Así Y usted subía Y toda La segunda parte Del amate Estaba con tablas Esa era la iglesia Ahí había Encías Y todo Esa era la iglesia Y yo todavía Me había invitado Él A predicar Creo que era Día de la madre O algo Entonces yo llegué Y al final Y como hago Dije Y sabía Que le quería decir Yo a él Ahí Mire Y aquí no necesitan Un pastor Quería que me pusieran De pastor En el amate Yo dije Traigo dulces Traigo medicinas Traigo un par De médicos Traigo esto Y yo Que vengan los niños Que vengan esto Ya haciendo planes Pero fíjese Que pasó No me llamaron Así que yo Me quedé quieto Ya no No me llamaron Ahí pasó todo Entonces Pero mire Era bonito Hombre Incluso Yo le iba a cambiar De nombre A la iglesia Era de la misión Centroamericana Yo le iba a poner Este Iglesia Bautista La pajarera Le iba a poner Pero es la más tontera Y yo estoy seguro Que a los hermanos Les iba a gustar Que yo fuera el pastor Pero no me llamaron Otra vez me fui Por cierto Acabo de morir El pastor Luna Me invitaron a predicar A la línea El tren Aquí por Por donde era Por la Santa Lucía Pero era una mera línea El tren Ahí en la línea Había una Una champa De 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 lámina Y el culto Era a las diez y media Ay calorcito Papá Entonces El culto Llegaron Lo más Unos trece A quince personas Pero yo Me mandaba Pues Con profecías Y volados Y yo me mandaba Ahí ¿Para qué? Para que me llamaran Y terminó El culto Y no me llamaron Yo esperaba Que de unas iglesitas De esas pobres Me podían llamar De pastor No me llamaron Nunca Nunca me llamaron Me invitaban Al ver en Estados Unidos Dije Allá me voy a quedar Dije yo Y como yo soy Ciduadán Ciudadanos Y mis hijos también Allá nos vamos a quedar Vámonos para allá Nada Venía de regreso Con las quejadas Destemplar No me llamaban Así es Dios Con usted Téngase paciencia Usted Dios no nos ha llamado A triunfar En el ministerio A los dos años Señores Yo tengo Cuarenta y cinco años De estar sentado aquí Cuarenta y cinco Ay si yo le contara Las penuras Uy hermano De donde vengo yo Lo que más les da risa A los hermanos Cuando les Les hablo De los inodoros Que yo tenía Eso era terrible Mi abuela Notaba Un rollo De 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 papel de diario O un ocote Con el ocote Le dábamos Fue el papel de diario Y el papel de diario Lo metíamos En el hoyo Del inodoro ese De hoyo Y cuando usted veía Iluminado Toda aquella Veía como Unas quinientas mil Cucarachas Y Ay hermano Yo no sé Por qué no me hice gay Porque cuando usted Se sentaba En el ocenador Se subía En las cucarachas Y le hacían Con las antenas Hacía una Atrás Mire usted Y yo le decía A la abuela Abuela Dame otro rollito Dame otro rollito Para seguir espantando O si no La abuela Nos mandaba A hacer las necesidades En el Traspatio Lejos De la casa Lejos No creo que ser Aquí Y nos daba Un puro Nos daba Un puro Nos daba Siempre En el papel de diario Nos daba Y un garrote Un garrote Nos daba Así que usted Estaba sentado Ahí en la tierra Y con el garrote Así me Espantando Los cuches Una vez Iba entrando A Cacaupera En un Volbajen Iba para Entrando A Cacaupera Yo Las seis De la tarde Estaba húmedo Y el talpetato Estaba guiso Y el volbajen Ahí Oye Va al montón De biblia En el voladito De adelante Para ir a las alas Allá Andale Y dijo Aquí Comienza Le pongo el freno Al volván Y en la cuesta Así Se comienza A deslizar Y voy viendo Para allá Uy Digo Nómbreme Y ahora ¿Cómo me bajo? Si me bajo Me pasa Llevando Pasarme Del volbajen De este lado Para allá Yo siempre He sido Bordito ¿Me entiendes? Había que echarse Unas cuarenta y dos Pujadas Y ¿Cómo me bajo? Y el volado Para abajo Deslizando Y Allá Como a los veinte minutos Escucho que alguien Hablaba mi idioma Y me dijo Hermano Tobio Ay mi idioma Dije yo Habla francés Dije yo ¿Verdad? Dije Hoy Le dije yo Ahí está Me dijo Si hoy Le dije yo No se mueva No se mueva Me dijo Ya lo voy a agarrar Con los bueyes Y amarraron El volván Que tenía una suargoya Ahí Ya venía Con una yunte Bueya Y ya entre Yo como que era Nerón a Roma En el volado Allá Y le digo Ay si mire Si nunca fue así Nunca fue así No hombre Si esto es ahora No crean que solo fue Soplar y hacer botellas Y por otro lado El camino De los cuarenta y cinco Años Ha sido escabroso No ha sido así De planito Ha sido escabroso Y lo que yo he aprovechado Cuando me han pasado cosas Como la carcelada Que me eché la última He aprovechado Para acercarme a Dios He aprovechado Para acercarme a Dios Me acuerdo que en la prisión Yo leía Tres o cuatro libros A la vez Un capítulo De esto Un capítulo De esto Todos los días Me repasaba ahí Ahí todo el tiempo Y ganando algo Cada vez que entraba uno Me gritaba ¡Reverendo! Sí, aquí hay uno Que habla español Y va entrando Un nuevo reo Hay colombianos Ecuatorianos A ganarlo a Cristo No se me iba Ni uno Ni uno Orando para los que iban A juicio Orando No sé Siempre Las cosas de Dios Cuando usted hace Una imagen de esas Al lado de la imagen De Jesús Soportando lo que sea Es duro Es duro Pasado por situaciones Que Fíjense que yo tengo Una Una expresión De mí mismo Que sé que es Muy delicada Y esa expresión La he tenido Desde hace muchos años Cuando yo mismo digo Yo solito Me doy lástima Yo mismo Me tengo lástima De lo que me pasa Hace poco Le decía al Señor Que no te da pena Que me tratan Que me traten Como me tratan Que no te da pena Señor Que hagan conmigo eso Yo solo digo Que no te da pena Por eso es cuando Yo solito Me doy lástima Me doy lástima A cambio de bondad No, yo no soy malo De bondad Soy bondadoso Como usted no tiene idea Pero bondadoso Como usted no tiene idea Conmigo no hay miseria Conmigo no hay miserias Conmigo no hay miseria Dinero no es problema Para cualquier necesidad De alguien Yo he sido bondadoso Pero ese no es el trato Entonces yo se me digo Bueno, yo solito Doy lástima Yo solito Pues yo no me rindo Al contrario Ocupa estas circunstancias Si se lo recomiendo a usted Para acercarse más a Jesús Para acercarse más a Jesús Hable con Él En su dolor ¿Cuál es su necesidad? Ahí estamos Buscando el terreno Para construir en Ciudadancia Pero no es conmigo La plática Hermanos de Ciudadancia Es ustedes y el Señor Yo la plata ya la tenemos Si lo que no hay es terreno Es que todo está Y así lo va a hacer Se acordará de mí Yo quiero dejarle una frase Que usted la puede hacer suya Esta noche Todos Congregación y Colegio de Teología Una Son dos La primera es De que lo logro Lo logro En Cristo De que lo logro Lo logro No se preocupe Lo va a lograr Hembritas No se me rinda No se me rinda Lo va a lograr Lo va a lograr Pero no vuelva atrás Lo va a lograr Y la otra es Y esta es la más Como dice El salvadoreño Cachimbombe Es De que salgo Salgo Yo le he dicho al Señor Tamayo Le digo a Junio 30 Yo estoy fuera Yo estoy fuera Primero De que lo logro Lo logro Y la segunda De que salgo Salgo De la gloria a Jesús Padre nuestro Invitamos a las personas Que están acá con nosotros Que nunca te han recibido Como su salvador personal Oh Señor Santo Tócales el corazón De manera que se puedan entregar a ti Que podamos Engrandecer el cuerpo de Cristo Gracias por todos estos estudiantes Tú sabes Señor Cuanto hemos orado por ellos Para que ninguno Se eche atrás en el camino Que ninguno se eche atrás en el camino Que nadie se rinda Porque el poder Lo trae tu palabra Pero la victoria La da Jesús Por lo tanto Señor Aquí estamos Tócales el corazón Ayúdale Señor A salir adelante Por favor Jesús Usted que está sin Cristo Usted que está sin Cristo Venga el Señor Venga el Señor Acerquémonos más a Jesús Acerquémonos más a Jesús Acerquémonos más a Jesús Hablemos con Él Con toda confianza Te ruego Señor Te ruego Señor Por el milagro de todos Estamos ahora orando Señor Por la vista De todos los que necesitan Ver mejor Te ruego Señor Te ruego Señor Te ruego Señor Un milagro El milagro del azúcar Para los hermanos Gracias Señor Venga usted a Jesús Te vamos a cantar He decidido 380 He decidido seguir a Cristo 380 Muy bien Vamos a cantar Esa canción maravillosa He decidido Seguir a Cristo Vamos a ver He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Padre bendito que estás En los cielos Te ruego por los amigos Que no tomaron la decisión De recibirte en su corazón Que pueda brindarle Una segunda o tercera oportunidad Sabemos que estás a las puertas Que pronto vendrás por tu iglesia Te ruego para aquellas personas Que no están Seguras de su salvación Tócales el corazón En el nombre de Jesús Amén Y amén Porque no te dejaremos Hasta que nos bendigas El predicador Ha terminado su mensaje Es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón Ora conmigo de la siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único y suficiente salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados Y que resucitaste al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús mi Salvador Amén Bienvenido a la familia de Dios Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón Para consejería llámanos Al 25 01 17 77 O para más información Marca el 25 01 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel